Enma, venga. Hay lupestres que son el rojo y el negro, que solo mi mamá lo ha repado, mi mamá ha hecho estas formitas y mi mamá y yo lo hemos pintado juntas a cambio. A ver, tu mamá te ha explicado... Mira, en la época del paleolítico, las figuras humanas eran como palillos, eran muy esquemáticas. Te ha explicado, tú nos has traído unos dibujos que ya están rellenos las figuras humanas. ¿Te ha explicado tu mamá que ya era este tipo de dibujos el que hacían en la edad de los metales? Más relleno, más gorditos. Sí, más. ¿Sí? Ya no son palos, ya tienen barriguitas, cinturas, muslos... No, pues ahora le toca hablar a él, ma. ¿Eso te lo ha explicado mamá? Sí. ¿La diferencia de las figuras? Sí, y tengo algo de... Venga. Pero háblanos de lo que tú te has aprendido. Pues me he aprendido todo esto. Pues venga, explícalo. Así ya... Hacían unos decores con palos, así... Muy bien, decoraban utilizando... Y aquí tengo algo escrito que lo voy a leer. Motivos geométricos. Muy bien. ¿Qué significa motivos geométricos? Que lo que hacían es decorar lo que... Las vasijas y todo. Claro. Esto ya... Esto no sé cómo se llama, pero mamá no me ha puesto los nombres. Vale, coge otra hoja. A ver. Te enseña los dibujos a los amigos. Construcciones como... Construcciones... Megalíticas. Megalíticas. Sí, el dolmen, el menir y el cronlet. Sí. Esas cosas. Pero es que hay una... ¿Cuál es la que más te gusta de las tres? La del círculo. La del círculo. ¿Sabes? Explícanosla tú, la del círculo. El círculo son unas cepadas, pero en círculo y en formas que los finitivos sabían hacerlas. Pero tenían que levantarlas todas juntas porque eran muy pesadas. Vale, toma. ¿Y ahora? Y el último. ¿Qué es eso? Las armas que usaban los finitivos. Espadas, frescas, escopetas. Y esto de las mujeres no se me da bien. Pero eso nos lo va a explicar Clara porque lo trae... Trini, se me ha olvidado. Luego, luego lo que se os ha olvidado. Pero es que esta coleta no la tiene. Bueno, pero Clara trae muchas cosas. Ahora nos lo explica. ¿Son adornos para las mujeres y para los hombres o solo para las mujeres? ¿Lo sabes? Para las mujeres. Y seguro que también para los hombres. Pero estas piedras son... Estas piedras... Son esculturas. Sí, pero sé algo más de estas. Venga, dínalla.